Venga, va, venga, va. Puedes dejar de buscar el volumen y tal, ¿vale? Has sido troleado, creías que era tu volumen y no. Venga, va, empezamos de nuevo. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo diferente. Hoy os traigo un vídeo sobre curiosidades que no sabíais de Adoptito V, del Quinto Emperador. Es un vídeo muy típico entre cualquier youtuber de absolutamente cualquier ámbito, pero yo llevo aquí cinco años y medio casi en la plataforma y no lo he hecho todavía en toda mi carrera como youtuber. Así que creo que va siendo hora. Pero, Nakamas, antes de empezar con el videíto, os agradecería muchísimo que fuerais ahí abajo al precioso botón que pone suscribirse y le des ahí hacer magia y ponga suscrito. Me gustaría muchísimo, os lo agradecería. Y una vez dicho eso, Nakamas, vamos a darle cañita a todos estos, a todas, a esto, a esto. Número uno, soy youtuber. Por si no te habías dado cuenta. Me apasiona, me flipa el mundo de la música, en especial en la rama del metal. Y dentro del metal, pues bueno, pues sus infinitas ramas prácticamente todas me gustan. Y ya puestos al tema de instrumentos, toco la batería y los cojones. Pero sobre todo la batería. Los cojones se me da muy bien tocarlos, pero la verdad que la batería tampoco me quejo de cómo se me da. Tengo 23 añitos. El 6 de octubre, en bastante menos de un mes, dos, tres semanas más o menos, cumpliré 24 años. Lógicamente no voy a cumplir 25. Y así como dato extra para los fans de One Piece, cumplo exactamente el mismo día que Trafalgarlo, que Bartolomeo y, bueno, y que Tashigi. Pero creo que eso a nadie le importa. Soy vegano. Y por enero empiezo a ser invierno. En un año conseguí perder 33 kilos. Algo de lo que estoy bastante orgulloso y que de hecho muchos de vosotros, pues, vivisteis el cambio en YouTube. Porque fue hace dos años, mientras era youtuber. Oye, Quinto, ¿y cómo lo hiciste? Cuéntanos tu secreto. Os lo podría explicar yo, pero creo que eso es labor del Quinto Entrenador. Oh, sí, pues fue súper fácil. Simplemente fue una dieta milagrosa que encontré por internet que consistía en beber mucho agua. ¡No! Gimnasio 4 o 5 veces a la semana, reventando a sudar como un hijo de puta por el puñetero cardio y levantando pesas hasta el punto de que no puedas ni levantar tu maldita y pequeña po... ¡Entrenador! Perdón, 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 perdón. Y, bueno, y también con una nutrición bastante rica en proteínas y controlando, no descuidando, pero controlando, desde luego que sí, los carbohidratos, las grasas y sobre todo las calorías. Tengo hasta la fecha 6 tatuajes, pero mi intención es acabar bastante tatuado. De hecho, todo este brazo, la intención es que acabe con referencias a One Piece, por aquí cosas sueltas y a saber si más tatuajes por el resto del cuerpo. Me imagino que la gracia en este momento es enseñarlos, ¿no? Así que, bueno, pues voy a proceder a ello. En el brazo de One Piece tengo, pues como era obvio y de esperar, el bichito de One Piece, la Jolly Roger. Luego tengo este brazalete porque, pues, quería un brazalete, me gustan los brazaletes y quería uno, pero quería darle un toque personal y que no fuera simplemente un brazalete. Entonces le puse el círculo Zen, ¿vale? Que es como esta pincelada, ¿vale? Y dentro están los kanjis de Nakama, o eso es lo que me han dicho a mí. Luego en este mismo brazo, este es el más reciente de todos, la X de los Muigwaras, que todavía, como veis, está ahí un poco pocha. Parece que tiene ébola, cáncer y gonorrea, pero es porque está todavía cicatrizando. Y, bueno, pues en su conjunto, la verdad que me gusta bastante cómo se ve todo juntito ahí. En el otro brazo tengo un anime que me gusta mucho, Fairy Tail. Uno, por cierto, muy odiado por la gente. Luego este que me lo hice bastante de calentada, pero es de los que más me gusta. Es por Dr. Stone, la fórmula de Einstein, pero bueno, que realmente no me lo hice por Einstein, me lo hice por Senku, el prota de Dr. Stone. Y para último tengo aquí, ¿vale? El Sharingan de Naruto, ¿vale? Bueno, no de Naruto, sino de la serie Naruto, porque Naruto no tiene el Sharingan por lo menos hasta la fecha. Estudié Marketing y Publicidad. Eso es lo de vender cosas, ¿no? Repetí tercero y cuarto de la ESO. Pero, como veis, eso no quiere decir que vayas a ser un fracasado en la vida. Yo, por ejemplo, he acabado siendo... Youtuber. Tengo una enfermedad neurodegenerativa que se llama Charcot-Marie-Toth tipo 1A, que básicamente lo que hace es que pierda relativamente fácil musculatura de cintura para abajo, de las piernas en general básicamente, y que tenga muy sensibles y débiles los pies hasta el punto de hacerme un esguince con la mirada. Por suerte, el grado de mi enfermedad es bastante leve dentro de lo que es la enfermedad como tal y no me afecta prácticamente nada en mi día a día. De hecho, muchas veces igual, pues alguna vez que subo fotos de mi progreso en el gimnasio o lo que sea, veréis que tengo las piernas un pelín más delgadas de lo que se proporciona respecto al cuerpo, ¿no? O sea, bueno, pues las piernas que tengo son bastante pequeñitas en comparación, pues por ejemplo, con el brazo, ¿vale? O sea, es prácticamente del mismo tamaño. Voy a ser padre. Que no quiere decir que lo vaya a ser ahora o que vaya a venir dentro de nada, pero algún día lo voy a ser. Me flipan los animales, de hecho, bueno, ahora tengo una gata que muchos de vosotros ya la conocéis sobre todo por Instagram y en un futuro, pues ya cuando sea un poquito más adulto, viva yo solo por ahí a mi bola y tal, mi intención es tener dos gatos y dos perros. Me flipa, me alucina, me encanta escribir en general, pero sobre todo poesías y reflexiones de manera un poco poéticas también. No me pega, lo sé, pero me gusta. Comparto la habitación con una panda de zumbados que no hacen más que complicarme mi día a día. Eh, 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 que tú me asignaste este hueco aquí y yo de aquí no me muevo, ¿eh? Yo no molesto. Eh, perdón, ¿te recuerdo cuando desapareciste y de repente, a no sé cuántos meses de aquí, de yo estar tranquilamente grabando vídeos y todo, apareciste de repente como décimo comandante de Kurohige? ¿O también te recuerdas esa vez que te fuiste de vacaciones, rompiste accidentalmente una probeta y al volver resulta que de repente, uy sorpresa, nació una pandemia mundial llamada coronavirus? Disculpe, Quinto, pero no es de mi agrado achacar un problema tan magno y de semejantes magnitudes como es una pandemia mundial a alguien tan indefenso como el pobre Death. Que te calles, tú no tienes ni voz ni voto, que no eres canon, pesado. En mi día a día detrás de las cámaras, la verdad que no soy nada obseso con One Piece, no estoy todo el día ahí viciando. Yo en mi tiempo libre, con mis amigos o lo que sea, prácticamente no toco el tema de One Piece y creo que esa es la clave que hace que a día de hoy siga viviendo con tanta pasión la serie. A la hora de estar involucrado en ella, pues grabando, en directo, viendo los capítulos o lo que sea y que no caiga en la saturación, que sé reaccionarme bastante bien. Tengo una marca de ropa llamada Quinto Clothing, de hecho lo tenéis en la descripción en el enlace para ir a comprar la primera camiseta. La segunda sale en octubre. Me encanta el mundo del coleccionismo de las figuras y demás cositas relacionadas con anime y en especial con One Piece, pues bueno, como podéis observar un poco por toda la habitación. Y para finales de año me van a llegar cuatro cositas, de las cuales dos son brutales. Mis cinco manga animes favoritos son el primero One Piece, después iría Naruto, Black Clover, Full Metal Alchemist y Fairy Tail, posiblemente en ese orden. Me gusta muchísimo el mundo de la política y la verdad es que me interesa bastante también a la hora de estudiarlo y ver un poquito todo lo demás, pero sorprendentemente creo que soy de la poca gente que a pesar de gustarle mucho no se coloca en ningún espectro. Ni izquierda, derecha, progre, facha, perroflauta... no. Me parece que la política que tenemos en el mundo de ahora mismo es un sistema que está bastante mal estructurado, donde absolutamente todo el mundo va de héroes, haciéndose el salvador de la sociedad por justicias sociales, por el bien de todas las empresas, por no sé qué, por no sé cuál. Pero luego realmente lo único que saben hacer es mentir sobre sí mismos, mientras que la única verdad que dicen es la de los otros partidos, pues para ganar votos y para dejar en mal lugar a los otros. Es decir, cuando mienten es para ellos. Cuando dicen la verdad es solamente la verdad, dura para otros. Y eso a mí no me gusta. Entonces, sinceramente, aunque me guste mucho la política, no me gusta la política de hoy en día. Y para finalizar, considero que ser youtuber es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. En mis 23 añitos de vida y de historia que tengo, creo que es la mejor decisión que tuve en cualquier momento. Básicamente, porque no ser por haber sido youtuber, todas las experiencias que he ganado a lo largo de estos 5 años y medio, si no las tuviera, mi vida sería bastante más simple. El hecho de ya no ir solo a los salones de manga, sino ir como invitado a los salones de manga. Que me paguen todo el transporte, la estancia ahí. El hecho de estar ahí haciendo un show y que la gente venga porque ese show lo estoy organizando yo. Que luego los nakamas vengáis a decir que os gusta mi trabajo. En sacarnos fotos, estar hablando un rato, pensar que hay personas, yo que sé, en Guatemala, por decir algún lado, que hay gente pues viendo mis vídeos, otra gente en Asia viéndolos también, en España, en un montón de lados. Todas las amistades que he creado a consecuencia de YouTube, como pueden ser pues The Royals, Ichikuka, Igo Nakama, Umaru, Wave, Ilu. Y también la oportunidad de que aunque sea por poco tiempo, no tener que buscar un trabajo. Porque gracias a YouTube y a Twitch se me está, perdón, YouTube morado, no Twitch, YouTube morado. Se me está abriendo la oportunidad, aunque sea por unos pocos años, de poder permitirme trabajar de esto. Y que sea como un posible puente para cosas pues más mirando al futuro. Como puede ser, por ejemplo, lo de la marca de ropa u otras cosillas que todavía son secreto. Y todo esto por una decisión que tomó un chaval en su momento de 18 años, un poco alocado. Y que realmente no sabía lo que estaba por venirle. Y que desde luego fue una decisión pues que juntada con el trabajo, con la constancia, con un poco todo también, el trabajo en equipo con vosotros. Porque sin vosotros, pues es lo típico que se dice, pero es verdad. O sea, sin vosotros esto no podría ser posible. Gracias a todo ese conjunto de cosas, hoy estamos aquí en el canal del Tito V con esa placa. Que ya los que lleváis desde antes de los 100.000 Nakamas viendo mis vídeos ya sabéis que esa placa de ahí es mi sueño. Para aquel día que tenga yo 60, 70, 80 años, abra un baúl y de repente coja esa placa, la vea llena de polvo, sople, recuerde mis pasados y diga, yo fui el quinto emperador. Todo eso gracias a mí y gracias a vosotros ha sido posible. Y la verdad que creo que es algo que necesitaba mencionarlo en este vídeo pues de cosas sobre el Tito V. Así que nada Nakamas, muchísimas gracias por apoyarme y por seguir viendo todos estos vídeos durante todos estos años. Y todavía los que quedan, hay quinto para rato. Y nada más, aquí me despido. Si os ha gustado el vídeo Nakamas, como siempre os pido, regaladme un like y suscribíos ahí abajo si todavía no lo estáis Nakamas. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. Gracias.